Deseo para todos ustedes que su hogar esté lleno de amor, de calor, de bondad y de paz y que esa luz de amor que todos tenemos continúe encendida para toda la vida llevar en nuestro corazón la dicha de poder compartir con el mundo nuestra alegría agradecer si tuvimos la oportunidad de tener un techo que nos cobija con ese calor único y especial que nadie pierda su alegría y su inocencia porque es ejemplo de vida para valorar y disfrutar lo que podemos lograr hoy demos gracias a la vida por estar aquí sencillamente escuchando estas palabras que con amor les comparto hay un sueño que perseguir, hay mucho amor que dar, hay mucho que agradecer a la familia, a los amigos e incluso a todo aquel que pasó por nuestro camino porque ellos nos enseñan cada día a crecer disfrutemos un día más compartiendo tu luz interna a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero, a tu hermano y a todos los que nos rodean, solo deja que tu corazón se ilumine con tu luz de amor y dile a esa persona que tienes al lado cuánto la amas como hoy les digo a todos ustedes que los amo y deseo que vivan rodeados de luz de amor y que escuchen las voces de los niños ya que unidos somos un solo corazón que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol que en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz yo canto para que me dejen vivir yo canto para que sonreía mamá Yo canto para que rozes a la luz Yo canto para que se desmine la razón yo canto para que el mundo sea feliz yo canto para que le desmine la luz Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Yo canto para que se haga verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe besos de amor Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar Yo canto por el que quiero un mundo...